y le voy a pedir al equipo que nos grabe. Mire, yo voy a seguir diciendo que para mí esto es un pinche circo, un espectáculo típico de Lili Telles, ¿no? Un reality show como a los que ella está acostumbrada por TV Azteca. Ella como gran lectora de prompters, que es, ¿no? Como personaje mediática que es, como personaje televisiva que es. Estoy convencido que este supuesto enfrentamiento que tiene con Santiago Krill, pues es el mero espectáculo. Y que a la mera hora nos van a salir con la pendejada de que Krill va a salir a dar a conocer. Sí, yo reconozco mi derrota. Así como hablan todos los que son cercanos a Fox. Yo reconozco mi derrota, ¿no? Amigos, y pues nada, ahora queda Lili Telles como la candidata. A mí se me hace que es un pinche espectáculo, pero de los peores, peores del pan. Ellos insisten en que sí hay una división interna y que Lili llegó ahí de disruptora y no sé qué. No, pues no, Lili, Lili no más de prompters. Entonces, se aprende cosas, pues, ¿no? Se aprende las tarjetitas que le dan y etcétera. No se vaya con la finta. El otro también, no creo que el otro es un hombre que puede verdaderamente debatir. No, no, tampoco, ¿no? Pero a mí se me hace este un pinche espectáculo. Y aclarando eso, le quiero comentar que se sigue planteando la idea de que Lili Telles está siendo muy conflictiva y está causando una problemática dentro del partido. Y esta organización, Confío en México, ya le retiró la invitación a una ponencia que iba a tener Lili Telles con ellos. Esta organización civil, Confío en México. Ya ve que todas estas organizaciones de ultraderecha, también lo más indignante, por alguna extraña razón, se atreven a mancillar el nombre de nuestro país en sus, pues vamos en sus denominaciones, ¿no? Es, vamos por México, voy por México. A ver si lo de mí puede recordar, él es muy bueno, él es una enciclopedia humana. Juntos por México, Unidos por México. Todas estas organizaciones de Claudio X. González son, algo tienen que ver con México, ¿no? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esta es otra de esas organizaciones de derecha que apoyaban a la, pues vamos, a la, o que apoyan al panismo y ahora desinvitaron a Lili, según esto, ¿no? A formar parte de la alianza opositora porque dice que no tiene, bueno, interés en una persona que genera divisiones. Entonces, esto en referencia a su reciente acusación contra el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, por grillosa, pues, ¿no? Por grillosa. ¿Qué responde Grill a todo esto? Pues, con otra babosada, ¿no? Con otra chistosada, con otra parte de esta horrenda, horrendo espectáculo que, mire, de verdad, hasta dan pena lo que hacen los panistas, de pena, de pena ajena. Krill dice que él, a donde lo inviten, va, o donde lo, que como quieran, quiere, y como puedan, puedan, puedo. Miren nada más, miren nada más, es que ellos mismos, echan las, miren, así, se echan la soga al cuello, ¿eh? Adéjate, don David. Yo quiero como quieran los partidos de oposición y como quieran en conjunto con la sociedad. Como quieran, quiero yo. Si quieren que baile zamba, se va a bailar zamba. Si quieren que baile banda, se va a bailar banda. Y hasta rock. El rap me costaría un poco de trabajo, pero también le entro. Como quieran, quiero yo. ¿Quieren con firmas? Con firmas. ¿Quieren sin firmas? Sin firmas. ¿Quieren con voto electrónico? Con voto electrónico o sin él. ¿Quieren con encuestas? Con encuestas o sin ellas. Como quieran, quiero yo. No, no se es mamón. ¿Sabes qué? Esto es una burla, oiga. Pero una burla. Imagínense un político diciendo que si quieren que baile zamba, ¿no? ¿Qué es esta mamada, no? Y acuérdese, perdón que sea tan perdulario, pero ya es viernes, ¿no? Y este es un programa para adultos. Y aquí en Sin Censura decimos mucha pelades. ¿Qué le parece esta mamada? Pues es una... Es parte del show, en mi opinión. Esto de que le quiten el apoyo a Lili Telles, estos de confío en México, ¿no? Entonces, es parte del show, ¿no? Ya ni siquiera sin la S, con CH. Es parte del show, ¿no? Así definitivamente. En algún momento van a salir ahí a decir, reconocemos nuestra derrota. Y ya no bailé la zamba. A mí me bailaron, va a decir a Santiago Crill, ¿no? Pero mire, la verdad es que en efecto sí está ocasionando un problemón Lili Telles en el PAN. En efecto sí está ocasionando pues que muchos se saquen de onda.